Me fuiste con él, no sé por qué mujer, si mi vida a ti te entregué, hermosa mujer. En el pasado tuvimos tú y yo, ahora se terminó, vete pañar que todo acabó. Aventurera, maliciosa, rechonera, engañadora, mentirosa, sin cariño, mala mujer. Todo el tiempo hiciste bailar con el cariño que te daba sin razones, no te hice mal, que a fe de verdad. Aventurera, maliciosa, rechonera, engañadora, mentirosa, sin cariño, mala mujer. Fue muy bueno, teatro, me extrañaste, yo mis niños sin razones, pero pagarás. Algún día mujer tu maldad. Te digo a ti, mala, 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 mala mujer. Mala, 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 sin corazón. Te daré esta batada del amor. Mala, 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 mala mujer. Mala, mala, sin corazón. Mala, 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 mala. Mala, mala, mala. Mala, mala. Mala, mala. Mala, mala. Mala, mala. Gracias.